Big Dog No somos una industria tecnológica, somos la industria motociclística. Estas palabras del director ejecutivo de Big Dog, Sheldon Coleman, resumen perfectamente la filosofía de la compañía. Se dedican a fabricar motocicletas y no les gusta que nadie les diga cómo tienen que hacerlo. Como otros fabricantes americanos de motocicletas basadas en la Harley Davidson, Big Dog logró salir adelante gracias a la incapacidad de Harley Davidson para satisfacer la incipiente demanda de comienzo de los años 90. Había al alcance de la mano numerosos componentes de alto rendimiento y piezas especiales para hacer que este tipo de motocicletas corrieran más, fueran más ágiles en las curvas, mejorasen determinados aspectos estéticos u ofrecieran una posición de conducción más cómoda. Además, era relativamente sencillo montar motocicletas completas a partir de estas piezas sueltas que se ofrecían en el mercado. En Big Dog se dieron cuenta enseguida de que podían fabricar sus propios diseños y seguir usando un anticuado motor bicilíndrico en B, con los cilindros calados en ángulo de 45 grados. Big Dog concede gran importancia a la pintura de sus modelos, especialmente al hecho de que cada cliente puede elegir el color o diseño que prefiera. Cuenta además con algunos toques geniales, como un dispositivo electrónico que enciende tres veces las luces de freno la primera vez que se active este, de manera que no pasa nada inadvertido a quien circula detrás de nosotros. Big Dog Vintage Sport con el motor montado sobre tacos de caucho es representativa de los seis modelos y pesa 260 kilogramos sin combustible. Lo sorprendente es que no se menciona para nada en las especificaciones del fabricante la verdadera potencia de su motor, en teoría igual que un Rolls Royce. La respuesta del motor es suficiente, porque los motores de gran tamaño pueden ponerse a punto para desarrollar mucha potencia sin esfuerzo excesivo. La posición baja que ocupa el asiento y los apoyos de los pies recalcan la imagen de motocicleta de poca velocidad y aunque los datos de las revistas especializadas hablan de cifras de tres dígitos, también es cierto que se menciona una velocidad de crucero de entre 113 y 130 kilómetros por hora. Se trata, en definitiva, de una máquina intrínsecamente americana, dirigida a los fanáticos de las Harley Davidson. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal.